Hola amigas y amigos de toda Bolivia, estamos comenzando con una nueva transmisión en estreno, la estamos realizando en Cochabamba para todos ustedes a nivel país. Para los nuevos departamentos estamos presentando hoy una excelente propuesta, es una casa en muy buen estado de conservación, ubicada en zona este de Cochabamba, próxima en ubicación a una avenida principal, hablamos de la avenida Maximiliano Col de Zona El Abra, casa a la venta de tres plantas, estaremos destacando información importante, atractiva, que resalta de este inmueble respecto a aspectos técnicos, también distribución de ambientes y ventajas de la casa. Además conoceremos la ubicación precisa en un mapa satelital, ubicación exacta de esta casa a la venta, ubicada cerca a la avenida Maximiliano Col de Zona El Abra, el precio también, por supuesto, siempre lo estamos publicando en pantalla, 220 mil dólares y otro dato importante, otro dato importante que publicamos constantemente, son los números de contacto con la propietaria de esta casa. Empezamos junto a Carlos Illanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Carlos, empezamos. ¿Qué tal queridos amigos? Tengan una cordial bienvenida a Mave y un saludo afectuoso de su servidor. A través de Arroba Mave Muebles en Facebook y Mave Muebles en YouTube. Empezamos el recorrido por esta muy bonita casa a estrenar, bastante nueva, recién construida, ubicada en bonita zona, bastante poblada, además que la casa cuenta con amplia superficie construida, como también amplia superficie de terreno. Ubicada próxima a la avenida Maximiliano Col de Zona, se puede vender con financiamiento bancario dos datos importantes. Hablamos de características técnicas. El terreno es amplio en superficie, 714 metros cuadrados de terreno y en la construcción hablamos de 310 metros cuadrados. De tres plantas hemos ingresado en planta baja al ambiente de la cocina. Podemos ver en su pantalla esta imagen que da cuenta de que el inmueble cuenta con cocina con cajonería baja, además espacio para el comedor de diario correspondiente, cocina con misón de mármol negro revestido con cerámica. La propietaria quiere puntualizar que el revestimiento al 90% es de cerámica. La cocina es bastante amplia, es muy confortable, es cómoda para realizar, desempeñar las actividades, en todo caso la labor de poder preparar los alimentos para toda la familia de manera diaria. Bastante acogedora y cómoda el ambiente, es cómodo y acogedor el ambiente de la cocina. Hemos ingresado a otro ambiente, es el living comedor amplio que tenemos en su pantalla. Así es, un ambiente bastante confortable con muy buen acceso de luz solar, además también de ventilación natural. Podemos observar que tiene mucho detalle en pinturas, en revestimientos, en molduras, muy elegante el acabado de esta casa. Casa a la venta, ubicada cerca, próxima a la avenida principal Maximiliano Colve, zona labra. El precio, 100 o 220 mil dólares, precio charlable 220 mil dólares. Además, no olvide que esta casa de trasplantas con amplio terreno y amplia superficie construida, se puede vender con financiamiento bancario. Vamos revisando, en esta imagen se ve algo importante, Carlos. Sí, las barandas con fierro forjado, materiales de primera calidad que se han utilizado y también podemos ver revestimientos que le dan mucha elegancia, además de durabilidad a la casa, a la construcción. Así es, es la baranda de las gradas que conducen desde el primer nivel o planta baja al segundo nivel. Son tres plantas, por cierto, que tiene la casa. En la construcción. Vamos revisando información referida a los dormitorios. ¿Cuántos dormitorios tiene la casa? Es para familia numerosa, para su familia que tiene muchos integrantes. La casa en total tiene dos suites y tres dormitorios amplios. Este es uno de los baños de la suite. Recuerda, son dos suites. Son dormitorios con su baño privado, además de tres dormitorios bastante amplios en superficie. También cuenta con ropero empotrado, cuentan con ropero empotrado esos ambientes de los dormitorios. Para familia numerosa, para su familia, cerca a avenida principal con muy buen acceso a transporte público. Vamos conociendo información importante en imágenes. En total hablamos de cinco dormitorios. Cinco dormitorios, dos de ellos son suites. Es decir, dos de ellos tienen baño privado. La casa está en muy buen estado de conservación. Recuerda, el terreno es amplio. 714 metros cuadrados de terreno y superficie construida, 310 metros cuadrados. Vamos viendo imágenes que se logran desde el primer piso de la casa. Pasamos de planta baja a primer nivel y que encontramos esta imagen que da cuenta de algo importante. Así es, podemos observar que la casa cuenta con su pozo propio de agua. Más adelante estaremos detallando esta imagen. Y seguimos revisando. Seguimos revisando información respecto a la cantidad de ambientes y qué ambientes tiene. Son los cinco dormitorios, dos de ellos son suites. Además cuenta con living, comedor, lo decíamos ya, el escritorio, una sala estar, la cocina, por supuesto. Y un garaje amplio con capacidad o con espacio para cuatro vehículos. Vamos revisando esta imagen en planta baja del área de lavado y también vemos otra imagen importante. Así es, vemos el tanque subterráneo, la superficie del tanque subterráneo del depósito de agua que tiene esta casa. El tanque de agua tiene capacidad de 500 litros. Importante este dato, atención. La casa que hoy presentamos a la venta cuenta con depósito de agua con capacidad de 12 mil litros. También cuenta con tanque de agua con capacidad de 5 mil, o perdón, tanque de agua con capacidad de 500 litros y un pozo propio de agua. Es decir, en otras palabras, este inmueble cuenta con un excelente suministro, se asegura un excelente suministro de agua para las personas que vivan en el inmueble. Con cinco dormitorios, dos de ellos son suites. Además, importante otro dato, cuenta con dos cuartos auxiliares. Además de aquello, de los cinco dormitorios tiene dos cuartos auxiliares. La casa es esta, de tres plantas, en muy buen estado de conservación, amplio terreno, amplia superficie construida, ubicada cerca a lo que es la avenida Maximiliano Colve, zona El Abra. Son imágenes que se logran desde el primer y segundo nivel de la casa. Es esta la zona. Atención que en instantes estamos revisando también los teléfonos de contacto con su propietaria. Usted puede tomar contacto con ella de manera directa. Casa a la venta, en excelente estado de conservación, cerca a la avenida Maximiliano Colve. En esta imagen vamos dando cuenta de aquello, la cercanía a esta avenida principal, Carlos. Así es, vendría a ser esta la avenida Maximiliano Colve, que conecta directamente con la avenida Chapare, como también con la avenida Villazón, que estaremos detallando más en el mapa satelital. Es esta la zona, zona tranquila, ubicación esta en Cochoamba, casa a la venta, con cinco dormitorios. Dos de ellos son suites, además de dos cuartos auxiliares. Es el precio, 220 mil dólares, te puede vender con financiamiento bancario, precio charlable, contacto con su propietaria. Revisamos información referida a la ubicación precisa en un mapa satelital. Veamos. Así es, esta vendría a ser la ubicación exacta de esta casa con amplia superficie de terreno, como también con amplia superficie construida con materiales de primera calidad. Vamos a realizar el acercamiento respectivo, para ir detallando referencias importantes. Bueno, esta es la casa. Como observamos, es simplemente una cuadra corta de la avenida Maximiliano Colve, que goza con excelente acceso a transporte público, además que hay bastante actividad comercial en esta avenida. Yendo más hacia el lado norte, esta avenida es asfaltada, nos encontramos con condominios. Y desde luego que un poco más, unas cuantas cuadras más, yendo hacia el norte, también encontramos la avenida Chapare, a la altura de la zona Quintanilla. Un poco más, yendo hacia el lado norte, encontramos la avenida Villazón, que esta vendría a ser la rotonda de la de Quintanilla. Estamos en el Hospital Salmon Clay, hay farmacias por la zona, mucha actividad económica. Próxima a la sede de la OTB Abra Baja, cerca al Colegio Max Fernández, también muy próxima hasta acá hasta el Kinder Santa Teresita. Por la zona encontramos parques infantiles, una posta de salud, por la zona también farmacias, ferreterías y otros negocios. Casa a la venta a precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario, para usted 220 mil dólares. Casa a la venta en muy buen estado de conservación, con contacto de primera mano telefónico con su propietaria. Una vez más en su pantalla, la dejamos para ustedes amigos y amigas a nivel boliviano. Veamos. Oferta de casa en venta en zona en Labra, con terreno amplio de 714 metros cuadrados, ubicada cerca a colegio, a parque y a posta de salud. Entre sus ambientes cuenta con dos suites, tres dormitorios y dependencias completas. Al lado del living comedor, escritorio, dos cuartos auxiliares con baño. Cuenta con pozo propio de agua, tanque y depósito de agua con capacidad de 12 mil 500 litros. El precio, 220 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias Pais por su atención. Nuestro reencuentro en una próxima ocasión. Permiso, gracias Carlos. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente, actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de casa en venta en zona en Labra, con terreno amplio de 714 metros cuadrados, ubicada cerca a colegio, a parque y a posta de salud. Entre sus ambientes, cuenta con dos suites, tres dormitorios y dependencias completas. Al lado del living comedor, escritorio, dos cuartos auxiliares con baño. Cuenta con pozo propio de agua, tanque y depósito de agua con capacidad de 12 mil 500 litros. El precio, 220 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias. Gracias por ver el video.